Hola, hola a todos nuestros queridos amigos y amigas que siempre nos ven en nuestro entretenido juego del ping pong, donde hacemos pregunta corte y respuesta corte. En esta oportunidad estamos con nuestro hermano Nico Molina. ¿Cómo estás, Nico? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Nominado por quién? Por la Katy. Por la Katy, se la había olvidado. Ya, entonces, ¿preparado para el juego? Sí, preparado. Ya, vamos a comenzar en 3, 2, 1. Y la primera pregunta dice, ¿versículo que más te gusta? Mateo 6.36 ¿Canción favorita? Me quedo hasta el bien de Barak. ¿Frío o calor? Calor. ¿Churrasco o completo? Completo. ¿Personaje de la Biblia favorito? José. Nico, ¿prefieres campo o ciudad? El campo. ¿Por qué crees tú que es bueno creer en Dios? Porque es una esperanza que tenemos, que nos guía día a día por el futuro, que es cercano, pero no sabemos mucho. Entonces, es importante creer porque Dios nos guía en su camino. Ya, y por último, ¿a quién nomina para el próximo ping pong? A la Yuli. A la Yuli. Así que Yuli, a prepararse porque ha sido nominada. Muchas gracias, Nico. Claro, eso. Chao a todos. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao, que estén bien.